N.C.T. 127 ha lanzado nuevos teasers individuales para Catarsis. En este nuevo lote, los miembros Mark Yuta y Jung Bu posan dentro de un mundo futurista con luces de neón encendidas. Como se informó anteriormente, su próximo tercer álbum reempaquetado contiene tres pistas nuevas, incluida la canción principal favorite, así como las caras Belofón de Flor y Pilot. ¿Qué te encanta de este nuevo concepto? Estén atentos para el lanzamiento el 25 de octubre KST. Gracias por ver el video.